Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Azaiz. Voy a anunciar medicina alternativa todo en Latinoamérica. Ahorita te voy a enseñar ejercicio de dolor de lumbar. Dolor de lumbar es muy pesado, ¿verdad? Yo también. Yo hice lesión cuando yo estaba joven y cuando estoy cansado a veces le duele. Y te voy a enseñar un poquito de mi secreto. Una técnica de mi secreto. Es muy fácil y casi tú no necesitas hacer nada y relajamos dolor de lumbar. Vamos a probar. Vamos a hacer este ejercicio. Sin embargo, yo te voy a pedir dos cosas. Uno, billurio o un tubo de plástico o algo duro, por favor. Y dos toallas. Primero, este billurio, hacemos un redondo, 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 y otro. Redondo, 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 y ahí está listo. Entonces, con esta solo costamos de largo. Así. Nada más. 15 minutos. Esperando, viendo TV. 15 minutos. Y otro logrado. Solo hay puntos muy importantes. Solo costan, sí. Sin embargo, exactamente se tiene que poner presión. Es aquí tiene bolsa y aquí tiene línea. Aquí tenemos un músculo. Este músculo, aquí tenemos un hueso de cadena. Aquí tenemos un hueso de fémor, fémor. Y es dentro. Aquí se llama tensorefasia lata. Es muy largo. No, no necesita recordar, pero aquí. Exactamente aquí tiene que sentir presión. Y 15 minutos. Un lado, otro lado. 15 minutos. Por favor, pruebas. Vas a sentir descanso los pies y sentir muy ligero en tus pies. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal de YouTube y me das me gusta. Vamos a aprender juntos y vamos a mejorar juntos. Hacemos prevención de nuestra salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!